móviles que van a poder actuar en la escena del crimen. No podemos tolerar que se atente contra la vida y la paz. Nuestras Fuerzas Armadas, nuestra Policía Nacional del Perú, los alcaldes provinciales y distritales a través de su plataforma de seguridad ciudadana están trabajando a nivel regional para minimizar el tema de la delincuencia, del crimen organizado y del sicariato. Nuestro general está teniendo todo el apoyo de nuestro gobernador, de todos los alcaldes provinciales y distritales y de todas las autoridades, brindar el apoyo a nuestra Policía Nacional del Perú, a los jóvenes, la Universidad de Ica, está presente en los jóvenes, San Luis Gonzaga, las representantes del programa Aurora, la población, los enfermeros, nuestras juntas vecinales, está ahí nuestras juntas vecinales que son la parte importantísima que apoya nuestra Policía Nacional del Perú. Gracias a nombre de nuestro gobernador regional de que están todas las autoridades acá presentes y toda la población porque todos unidos sí podemos y podemos fortalecer la seguridad y respetar la vida y la paz de toda la población. Muchas gracias.